Amigos, no vamos a jugar en el parque. Pero, ¿dónde quieres ir a jugar en el parque? En los árboles, porque hay muchos animales. ¿Por qué están cortando los árboles? Oiga, señor, ¿por qué están cortando los árboles? ¿Dónde creen que van a jugar los niños? Estoy cortando los árboles, porque tapan la fachada de la iglesia. Sí, y encima están viejos, están enfermos. Y encima también nuestros árboles no son de esta zona. Así que, ¿los estoy cortando? Le acontecerá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen al suelo, se escupen a sí mismos. La tierra no pertenece al hombre. Es el hombre quien pertenece a la tierra. El hombre ha herido a la tierra gravemente. Sin embargo, la tierra puede vivir sin el hombre. Pero el hombre no puede vivir sin la tierra. El hombre ya solo está matando su muerte. Cuenta el abuelo que de niño él jugó. Entre árboles y risas, y allá atrás es el color. Recuerda el abuelo, transparente y sin olor. No fue abundaban peces, no sufría ni un dolor. Cuenta el abuelo de un cielo muy azul. Dentro de dos los papalotes que él mismo construyó. El tiempo pasó, y nuestro viejo ya murió. Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde? ¿Dónde? Los pobres niños. ¡Ay, ay, ay! ¿En dónde jugar? Se está partiendo el mundo. ¡No! La tierra está a punto de partirse en dos El cielo ya se ha roto, ya se ha roto un llanto gris La mar vomita, ríos de aceite sin cesar Y hoy me pregunté